Música Primera tumba del 2016, tumba abierta aquí en Canal 4 Tenerife y les vamos a hacer cuentas, espero que no sean cuentos porque evidentemente alguno de la oposición tiene derecho a pensar que es así puede discrepar, puede poner en tela de juicio lo que le vamos a contar pero evidentemente más que contaros nosotros lo va a contar el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, señor Martínez, bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias Gracias por estar con nosotros ¿A cuánto asciende el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz para el presente ejercicio? ¿2016? Pues este año ya, 2016, la propuesta de presupuesto que se aprobó en el Pleno es de alcanzar los 230 millones de euros 237 millones de euros si consideramos el presupuesto consolidado del Ayuntamiento es decir, incluyendo sus organismos autónomos eso es una cifra importante, importante sobre todo por lo que significa sobre todo por lo que implica de a dónde va destinado esos recursos estamos hablando de un presupuesto que crece, un 5,6% es una cantidad, un importe, un porcentaje que en el contexto que estamos podemos calificarlo de moderadamente expansivo y que tiene algunas claves que entendemos que lo definen y una de ellas muy importante es la apuesta por el gasto social que crece en el entorno de un 10% y la otra, la inversión el presupuesto en materia de inversión del Ayuntamiento de Santa Cruz supera los 30 millones de euros para este ejercicio es una cifra muy importante si consideramos que hace solo 4 años esa cifra era de 5 millones era una cantidad prácticamente testimonial para el mantenimiento de las infraestructuras básicas del Ayuntamiento en esta ocasión tenemos un presupuesto inversor importante que va a permitir contribuir de una manera creemos que también importante a la dinamización de una ciudad que en estos momentos lidera la creación del empleo en Tenerife y en Canarias 30 millones de inversión, evidentemente lo ha matizado perfectamente porque íbamos a preguntarle en cuanto a obras se refiere que era antes la vistosidad por la que digamos se juzgaba aparentemente la gestión municipal en cuanto al capítulo de obras, infraestructuras y demás ¿a dónde va a parar esa cantidad de dinero? ¿Qué porcentaje tiene? ¿Y en qué obras? porque la gente, usted pone los números pero también pone el nombre y la letra de la canción Hemos hecho un esfuerzo, primero por hacer un esfuerzo porque sea una distribución en el territorio repartida de una forma razonable de tal manera que tengamos acciones inversoras en los distintos distritos del municipio actuando sobre aquello que consideramos que son las necesidades más importantes Hemos hecho un esfuerzo también de planificación Hemos hecho un esfuerzo de planificación en el sentido de pensar no solo en el presupuesto de inversión de este año sino en un periodo de tiempo más allá en planificar la legislatura lo que hemos llamado el Santa Cruz 2020 es decir, agrupar aquellas acciones por sectores por ejemplo, inversiones en materia de instalaciones deportivas inversiones en materia de protección del patrimonio histórico de la ciudad el más importante de todos, el plan de barrios es decir, hacer un esfuerzo en diseñar ahí tenemos un millón de euros de esos 30 millones de euros están destinados o bien a redactar los planes o ya proyectos concretos que van a ser una realidad durante este periodo de tiempo como decía al principio también haciendo un esfuerzo por la distribución en todo el territorio del municipio llegando a todos los barrios en la medida que podemos con alguna acción puntual que entendemos es prioritaria en ese caso pues para ese barrio para ese distrito ¿Cuántos habitantes tiene Santa Cruz y cuántos barrios tiene? Pues son más de 80 los barrios y más de 206 mil habitantes los que tiene en estos momentos Santa Cruz una cantidad que varía varía de un día para otro pero el último padrón fijaba en el entorno de los 206 mil habitantes la población de la cocapital de Canarias Un municipio que como capital luego tiene evidentemente recibe el flujo de todas las personas que por distintas razones laborales, administrativas, de gestión de lo que fuera se mueven en la capital eso también es infraestructura Desde luego y tal es así que los propios presupuestos de la comunidad autónoma para Las Palmas de Gran Canaria y para Santa Cruz de Tenerife pues recogen partidas específicas para reconocer esa capitalidad y los sobrecostes la sobredimensión que tenemos que tener en nuestros servicios públicos desde los servicios policiales a los servicios de limpieza al contar con infraestructuras dimensionadas más allá de lo que es la población de Santa Cruz por ejercer ese rol de capital que además en esta ocasión ya es un hecho creemos que muy importante para la ciudad por primera vez en los ciclos de recuperación económica de los últimos 30 o 40 años Santa Cruz siempre ha ido a remolque del crecimiento en otras zonas de la isla fundamentalmente del desarrollo turístico en el sur de Tenerife en esta ocasión Santa Cruz de Tenerife está liderando esa recuperación económica está liderando sobre todo y eso se ve con las cifras de creación de empleo hay cada vez más actividad comercial más actividad de restauración más actividad vinculada con nuestro puerto y en ese sentido pues la labor nuestra desde el ayuntamiento es acentuar que esos indicadores que empiezan a ser tan positivos en Santa Cruz pues lo sean cada vez más ¿lo del G4 sirve para algo? ¿esa reunión que tuvo la Gran Laguna? bueno el órgano el órgano de interlocución entre el gobierno y cabildos y municipios es el Afecán para que la gente diga ¿qué pasa? pues digamos que las dos capitales más las ciudades del área metropolitana tanto de la isla de Gran Canaria como de la isla de Tenerife pues se reunieron en la laguna intentando demandar pues digamos la atención económica que requiere la condición de capital económica o de otra índole porque lo que está claro es que el estatus que la propia ley reconoce de grandes ciudades es diferente en municipios o la realidad de municipios como Santa Cruz como La Laguna como Las Palmas o como Telde que la de municipios pues de población de 5.000 de 10.000 de 15.000 habitantes por no nombrar a ninguno eso no quiere decir que sean más o menos importantes sino que los problemas son diferentes ¿no? y en ese sentido y tiene unas prerrogativas distintas también unas prioridades distintas igual que tiene una carga por el volumen que hablamos antes poblacional más la población que cada día entra a las capitales y a esas ciudades de ese nivel poblacional está claro que también tiene prerrogativas ¿no? Sí, bueno por supuesto en cualquier caso siempre la dotación presupuestaria de los municipios más pequeños está primada sobre los municipios mayores igual que la población de las islas no capitalinas pues si vemos el análisis de los presupuestos de la comunidad autónoma pues tienen varias veces más que el presupuesto que tienen en una isla capitalina y tiene que ser así tiene que ser así porque no es lo mismo dotar de recursos sanitarios o recursos educativos al Hierro a La Palma a Lanzagote Fuertentura o La Gomera que a Tenerife o Gran Canaria en el mismo sentido opera con los municipios están primados sobre los de mayor población pero si es cierto que existe una serie de problemáticas que no afecta a estos municipios por ejemplo los problemas vinculados con la conurbación Santa Cruz Laguna con respecto al tráfico bueno pues son problemas que otro tipo de municipios tiene otro tipo de problemas que pues habrá que afrontarlos sin lugar a dudas pero que en las grandes conurbaciones las grandes áreas metropolitanas Santa Cruz Laguna y Las Palmas Telde pues eso implica una serie de medidas que hay que tomar de recursos financieros o no financieros y que es importante que en ese sentido haya una coordinación entre las cuatro grandes ciudades del archipiélago ¿consiguieron calmar a sus compañeros de la Federación Canaria de Municipios algunos de la coalición Canaria en este caso el alcalde de la Rotava Francisco Dinárez que decía hey ojo G4 sí pero no me gusta este tipo de historias bueno yo estuve en esa reunión estuve en esa reunión además iba acompañando a nuestro a nuestro alcalde y no fue nada para nada fue un planteamiento que simplemente se informaron existen otro tipo de plataformas de municipios que se reúnen para demandar una serie de cuestiones que creen que y es legítimo hacerlo como por ejemplo cuando se reúnen los alcaldes de los municipios del sur para reclamar dotaciones para el hospital del sur o cuando se reúnen los alcaldes o los municipios del norte para reclamar determinadas inversiones como puede ser el insular o el futuro puerto de Puerto de la Cruz es decir hay una serie de dinámicas que son específicas problemas concretos de una serie de municipios y es absolutamente lógico normal y además yo creo que es positivo que para tratar temas específicos haya marcos específicos de relación con los municipios estamos conversando con Juan José Martínez responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz hemos conocido la cantidad global del presupuesto y parodiando al del Jeep que llegaba al monte en Madrid que otra vez el campeón de liga y la presión fiscal en Santa Cruz ¿qué tal es? ¿qué nivel de presión la hemos rebajado la hemos rebajado una de las medidas que acompañaban el presupuesto y que habíamos anunciado en plenos anteriores la modificación de las ordenanzas fiscales seguimos rebajando la presión fiscal en el municipio y otras figuras impositivas algunas se reducen y otras se congelan se congela el IBI se congela la tasa de basura tanto para viviendas como para negocios se mantienen todas las medidas incentivadoras que teníamos en el impuesto a actividades económicas introducimos alguna otra como por ejemplo la reducción de la tasa de toldos habíamos quitado las mesas y sillas el año pasado esa supresión se mantiene este año incorporamos también la de toldos no es que sea una gran figura recaudatoria pero bueno para un pequeño empresario 300, 200, 600 euros al año que se ahorra por esa tasa son importantes no es una cifra relevante para la ciudad cuando hablamos de un presupuesto de 230 millones de euros pero si lo es para una pyme o también reducir al 50% la tasa de ocupación de dominio público para los kioscos los kioscos de prensa que entendemos que son elementos que dinamizan el espacio público son en torno a ellos pues hay toda una serie de actividad también lo primamos o también para apoyar el desarrollo o la reactivación del sector de la construcción en Santa Cruz pues reducimos un 50% el impuesto que se paga por el exceso de carga o peso de los vehículos vinculados con toda la actividad de la construcción que se empieza a reactivar también en la ciudad es decir hemos hecho por un lado congelación de figuras impositivas y por otro lado reducción de algunas otras o supresión de alguna de ellas de tal manera que cuando vemos el apartado de ingresos siempre hablamos de los gastos normalmente cuando hablamos de un presupuesto cuando vemos el apartado de los ingresos vemos que el esfuerzo viene sobre todo a la hora de captar recursos de otras administraciones viene a través de los presupuestos del Estado o de la comunidad autónoma que estamos consiguiendo financiación a la vez que congelamos o reducimos lo que es la presión fiscal desde el punto de vista de las figuras tributarias del ayuntamiento en la ciudad Bueno en estos momentos que las arcas de las corporaciones locales de las distintas administraciones no tienen el fondo y la consistencia de antaño se mira el dinero como los ojos de las chopas mirando a cualquier posibilidad de recaudar dinero respecto al ICTE ustedes también tienen una postura no sé si ya más afín con el gobierno de Canarias respecto a esa planificación para el desarrollo y creación de empleo que tiene pensado Fernando Clavijo que los socios de gobierno en el gabinete autonómico regional en el gobierno regional Patricia Hernández lo quieren para infraestructuras o políticas sociosanitarias ustedes en cuanto al dinero del ICTE que para tanto porque estoy asustado con todo el mundo tirando del ICTE parece que es la panacea que es el maná que va a caer en cantidad más que abundante ¿qué planteamiento tienen? Bueno en principio no tenemos todavía un documento definitivo sobre los contenidos y cómo se va a destinar desde luego los planteamientos que ha hecho el presidente del gobierno Fernando Clavijo orientarlo a inversión productiva a inversión vinculada con la generación de empleo a inversión vinculada con el desarrollo del IMAGD en el archipiélago a toda una serie de medidas que contribuyan de manera decisiva a atacar el principal problema que tenemos en el archipiélago que es la tasa de desempleo yo creo que son medidas positivas habrá que ver eso como se materializa también el rol que van a jugar los cabildos que en buena medida van a incrementar esos recursos en la medida que participen es todavía un proceso que se está definiendo y en cualquier caso creo que va a ser una propuesta donde además la FECAM va a tener participación creo que para mediados de este mes o finales de este mes hay ya una reunión el 28 prevista para seguir avanzando en la configuración de ese plan son recursos que son importantes en un año pero hay que tener en cuenta que son recursos que si se consolidan a largo plazo pues bueno en una década pueden ser casi 2.000 millones de euros y eso da pues desde luego para atacar muchos de los problemas que requiere Canarias afrontar en estos años en política se habla mucho se emplea mucho una expresión la herencia usted se encontró ahí un paquete hermosísimo que era el de los despidos de los empleados y empleadas de la oficina de recaudación bueno en general si hablamos de la herencia yo tengo que decir que la verdad que el trabajo que hizo mi antecesor fue muy positivo en materia de Hacienda de Recursos Tómalos también Alberto Bernabé en el sentido de bueno en buena parte hacer un esfuerzo que nos permite dar este salto adelante en materia de poder destinar ya cantidades relevantes a lo que es la inversión aparte tenemos me toca también la responsabilidad en materia de recursos humanos y hay también ahí un trabajo hecho muy importante de hecho yo creo que la clave del éxito para que todos estos proyectos todas estas iniciativas que estamos implementando es el personal del ayuntamiento aparte de eso pues bien ha llegado una sentencia que bueno que en ese sentido no podemos sino cumplir como no puede ser de otra manera está recurrida y estamos pendientes de la resolución final pues para poder tomar una decisión al respecto lo cierto es que la recaudación voluntaria recauda más funciona mejor y a un coste muy inferior ahora que lo prestamos con funcionarios que con el modelo anterior externalizado hay cuestiones en esto no se puede ser sectario hay cuestiones que funcionan mejor cuando se externalizan y hay cuestiones que la prestación directa por parte de funcionarios funciona mejor y es evidente o las evidencias ponen de manifiesto que el caso de la recaudación es un ejemplo claro de que nuestros funcionarios son capaces de hacerlo y hacerlo muy bien además recursos humanos ¿cuántos empleados funcionarios empleados empleados servidores públicos en el buen sentido de la expresión tiene el ayuntamiento de Santa Cruz ¿cuántas personas nos fichan? pues tenemos del orden una media de contratación en torno a 1300 trabajadores media de contratación porque hay gente que sustituto que hay gente que se incorpora por convenio es decir cuestiones contrataciones puntuales y luego hay lo que es la base de la contratación o el personal funcionario o laboral del ayuntamiento esa es otra de las partidas que se incrementa para el año que viene no tanto en el aspecto retributivo que no se incrementa más allá del 1% que marca la ley de presupuestos generales del Estado sino que hacemos un esfuerzo por incrementar plantilla por incrementar plantilla fundamentalmente en dos áreas que son deficitarias o entendemos que hay que potenciar en el ayuntamiento que son los servicios sociales y que son las plantillas de la policía de la policía local donde estamos haciendo dos áreas donde estamos haciendo un esfuerzo ahora que empezamos a tener un pequeño margen pues para incrementar la dotación en estos dos servicios aparte de otras pequeñas cuestiones que vamos cubriendo en la medida de las posibilidades ¿qué nivel de crecimiento tendría que tener la plantilla del ayuntamiento de Santa Cruz para atender adecuadamente o cuando menos al nivel de exigencia que establecen los barrios de la capital esos ochenta y pico barrios? bueno eso como tal específicamente yo creo que hablamos más de servicios más que de personal yo creo que no está necesariamente vinculado y en ese sentido hay muchos servicios que se prestan de forma externalizada decía antes que hay algunos que funcionan mejor cuando lo hacemos a través de o con funcionarios y hay otros que la práctica además habitual es externalizarlo bueno este año queremos hacer un pequeño esfuerzo en la mejora de los grandes de los grandes contratos del ayuntamiento toca renovar algunos de ellos y vamos a hacer un esfuerzo presupuestario no muy importante pero si considerable o relevante a la hora de mejorar los concursos de limpieza de parques y jardines de toda una serie de servicios que contribuyen al bienestar del ciudadano de los servicios a la percepción de la calidad de los servicios que se prestan y que en buena medida vamos a apretar mucho por ahí de tal manera que tengamos mejores proveedores de estos servicios y por otra parte el esfuerzo que hace nuestros trabajadores día a día desde los organismos autónomos como fiestas como cultura como deportes o los servicios que directamente se prestan desde el ayuntamiento siempre nos gustaría contar con más pero estamos creciendo al límite de nuestras posibilidades cumpliendo todo tipo de restricciones que nos marca la administración general del estado hay que señalar que además una de las cosas positivas del presupuesto de Santa Cruz es que la deuda ha dejado de ser un problema en Santa Cruz Santa Cruz tiene un nivel de deuda de un 40% algo menos de un 40% de su nivel de ingresos muy lejos del 75% máximo donde se sitúan buena parte desgraciadamente de las administraciones locales del estado y que hacen que estén de alguna manera intervenidas por el ministerio en ese sentido no estamos haciendo un esfuerzo en reducción de la deuda estamos haciendo porque no es necesario porque es un nivel perfectamente aceptable estamos haciendo el esfuerzo en inversión estamos haciendo el esfuerzo en gasto social estamos haciendo el esfuerzo en mejorar los servicios públicos que se prestan desde el ayuntamiento ¿qué valoración hace de los servicios y de la controversia que acompaña sobre todo por la fiscalización y los posicionamientos de la oposición respecto a la empresa en masa? bueno ese es un tema que los propios servicios del ayuntamiento siempre hay controversia siempre hay controversia de hecho eso ha motivado que se encargara desde el grupo de gobierno en su momento un análisis una intervención o sea los equipos técnicos del ayuntamiento están haciendo un informe en ese sentido a la hora de dilucidar pues realmente un contrato complejo como es el de en masa cuál es el nivel de cumplimiento por cada una de las partes y en ese sentido tomar las medidas que haya que cumplir en general uno de los esfuerzos que estamos haciendo e introduciendo esa cultura de gestión dentro del ayuntamiento es el de auditar los servicios públicos que se prestan a través de empresas más allá del control que pueda hacer la intervención más allá del control rutinario del servicio competente hacer auditorías externas de calidad de los servicios que se prestan y eso va mucho más allá de lo que es en masa eso bueno tiene que ver con el transporte público en la ciudad tiene que ver con los servicios de limpieza de parques jardines etcétera que se prestan en la ciudad de tal manera que tener una información pues más información sobre esos servicios más posibilidades de intervenir y de poder pues seguir exigiendo más niveles de calidad lo que se presta como elector como elector de la prensa tinerfeña y atendiendo al consistorio capitalino al ayuntamiento de Santa Cruz en cuanto al tema de masa nos queda la percepción de que masa no termina de cumplir eso siempre lo está denunciando de manera reiterada la oposición es así no es así habría que elevar el nivel de exigencia en lo contemplado en la relación contractual se desarrolla o no eso es lo que estamos analizando ahora es complejo analizar hasta donde llegan las obligaciones de masa fundamentalmente las de inversión que son las que más nos preocupan ese nivel de inversión pues la empresa aduce que está en los márgenes de inversión pues que según la interpretación que hacen del contato tienen que hacer nosotros por supuesto nuestra intención es maximizar esa inversión en la medida que tenga que acometer la empresa pero bueno para eso hay que analizar bien por nuestros servicios jurídicos por nuestra intervención en fin cuál ha sido la evolución qué tipo de acciones han hecho inversiones han realizado en los últimos años si realmente les compete cuál es el equilibrio económico financiero de esa concesión y en función de eso porque son varias las variables que hay que analizar no es tan no es tan sencillo pues tomar las decisiones que procedan de exigir de resolver en ese sentido estamos a la espera de ese informe es que hay una le doy una vuelta más al chorro del agua porque aducen algunos partidos de la oposición que el ayuntamiento está capacitado que era mejor el rendimiento que se tenía cuando dependía directamente el servicio de aguas de la corporación local y no el sistema digamos de la vía externa bueno eso son opiniones no están acreditadas con ningún estudio concreto lo cierto es que todas las grandes ciudades todos los municipios comparables con Santa Cruz utilizan mecanismos muy similares en esto está básicamente todo inventado y en fin yo no conozco ningún informe ningún estudio técnico que acredite que ese modelo anterior de prestar el servicio de agua a través de personal propio del ayuntamiento sea mejor que hacerlo a través de una empresa especializada no lo conozco no lo han presentado nunca la oposición bien actitud gestión recaudatoria se incrementa cada año están notando están notando voy a hacer dos preguntas al respecto la primera indicador económico están hablando de Santa Cruz como modelo o por lo menos como banderín de avance en cuanto a la lucha contra el desempleo creando empleo en otras palabras están notando en la actividad económica porque eso se refleja en la recaudación que hacen los consistorios las distintas administraciones con esa capacidad están notando una revitalización económica nosotros tenemos pocas figuras impositivas que estén vinculadas con la actividad económica por ejemplo el IBI se paga igual con actividad económica que sin actividad inerte vivo para el bolsillo de ciudadanos exacto es neutral con respecto a la fase del ciclo pero hay unos otros que sí por ejemplo la basura de negocio pues sí estamos notando un incremento en ese sentido hay otros indicadores que no son tanto nuestros son figuras impositivas de la comunidad autónoma por ejemplo el IJIC donde hay una subida muy importante ese sí que está directamente vinculado con el nivel de actividad económica y en ese sentido hay una cifra muy importante claro no sabemos en qué parte corresponden a Santa Cruz Santa Cruz sabemos las que son nuestras las que están vinculadas con las altas en el impuesto actividades económicas que no tienen un efecto recaudatorio importante porque están exentos hasta empresas que facturen un millón de euros por tanto todas las pymes pues prácticamente muy pocas empresas en Santa Cruz facturan por encima de un millón de euros el resto las tenemos bonificadas toda esa actividad que se está generando la única manera de detectarla es a través de basura de negocios y esa figura está creciendo de forma importante y ese sí que es un indicador otro indicador también es el que tiene que ver con el nivel de matriculación de vehículos que también ha subido las altas el último año con respecto a anteriores todavía no estamos en cifras del 2008 que fueron las máximas pero sí se está incrementando desde el 2014 y en ese sentido también pues esperamos que ahora con la aprobación definitiva del plan general ya se empieza a ver en la ciudad pues más actividad económica vinculada con la construcción pero sí ya hay indicadores propios ya no sólo las tasas de desempleo que son no son nuestras pero que son evidentes son las cifras que publica el servicio de cambio de empleo donde pone que Santa Cruz pues redujo un 8% el desempleo el año pasado por encima del 5,6 creo que de media del archipiélago sino que también ya a través de la recaudación estas figuras nos ponen de relieve pues que sí que hay una cada vez más actividad económica en la ciudad usted es responsable de Hacienda de Recursos Humanos y también de manera temporal del patrimonio de Santa Cruz de Tenerife en ese área en el área en cuanto a velar por el patrimonio en que están centrados bueno ahí estamos haciendo dos cosas primero estamos regularizando todo el patrimonio municipal haciendo de alguna manera un censo de ese patrimonio y por otra parte estamos identificando todos aquellos inmuebles todos aquellos solares que no tienen una utilidad prevista un destino previsto por el ayuntamiento para la ubicación de algún servicio público fueron bueno se han adquirido por distintos motivos y hay una serie de bienes inmuebles en el ayuntamiento pues que no se prevé que tengan uso en ese sentido para subastarlos para ponerlos en el mercado además tiene mucho que ver con inmuebles que están hasta cierto punto deteriorados la mejor forma de conservarlos es que tengan un uso ya sea si no puede ser público al menos que sea privado y que además suponga un ingreso para las arcas municipales esperamos empezar a sacar ya los primeros lotes de inmuebles ¿alguno significativo? ¿le puede llamar la atención? bueno ahí pues prácticamente por toda la ciudad estamos en ese proceso ahora de depuración porque queremos que sean inmuebles estamos depurando en el sentido de que no tengan ningún tipo de carga de que no haya la posibilidad de que surja que fueran expropiados por ejemplo porque si va a ser una plaza la plaza no se hizo y ahora pueden aparecer los propietarios originales pues para reivindicar el retorno de esa propiedad ¿no? es decir estamos depurando todo eso para hacer el censo es decir bueno aquí en este espacio no prevemos ningún tipo de de ubicación de ningún recurso público estamos hablando de muchas viviendas antiguas en la zona centro de la ciudad estamos hablando de solares en la periferia del municipio es decir de una serie de inmuebles y solares que saldrán a subasta pública yo digo para darle un uso que eso es lo primero pero además también porque van a suponer un ingreso importante para las arcas municipales ¿no? estoy de vuelta a una neurona por aquí de las que me queda suelta en el día de hoy con cierto grado de vigencia pero no recuerdo el asunto a ver si me ayuda seguro y si no me va a hacer trampa seguro hoy leía en la prensa algo de una cosa ni otra si no me acuerdo pero no le trampa tampoco leía en la prensa una concesión que iban a renovar pero que no valía la pena renovarla por la cantidad de años porque se entendían que renovarla no salían las cuentas no cuadraba no conozco exactamente el caso a la próxima ocasión me lo traigo preparado es mi compañero Díaz Esteban es el que lleva esos temas pero bueno es una figura que se utiliza es que estaba pensando en el tema del patrimonio porque cuenta Santa Cruz con un colectivo con una plataforma que vela por el patrimonio de la por el patrimonio histórico sí exacto es que hay una compañera que lleva Yolanda Molina el patrimonio histórico a mí me toca temporalmente provisionalmente el patrimonio municipal y patrimonio histórico es una cuando hablábamos de Santa Cruz 2020 es una de las tres materias que hemos elegido para elaborar un plan sectorial un plan sectorial de patrimonio histórico este año empezamos con la intervención en la definición del proyecto de rehabilitación del edificio del antiguo Instituto de Canarias del edificio Irineo en la Plaza Irineo González tenemos al menos dos intervenciones más ya con presupuesto para intervenir el próximo año está el tema del templo mazónico hay dos o tres que ya están definidas y aparte la elaboración del plan que por un lado habrá inmuebles que son patrimonio histórico que son públicos tendrán un tratamiento y luego estamos estudiando también y en eso pues la compañera Moliné pues está dimensionando diseñando de qué manera aquello que es patrimonio histórico privado ver de qué manera se pueden buscar pues algún tipo de ayudas de bonificaciones o alguna cuestión también que sea un incentivo para que los propietarios de esos inmuebles que son parte del patrimonio histórico de la ciudad pues también se vean incentivados a la hora de rehabilitarlo bien usted es un hombre que viene de la administración autonómica era director general de puertos del gobierno de Canarias cómo es el paso a estar al frente de un área tan importante no es un área de choque con el vecino pero sí choca con los vecinos cómo es el cambio esa mutación ese cambio de responsabilidad la verdad que en principio pues no digo que asuste pero sí bueno es diferente y uno pues lo ve venir pero desde luego es un trabajo apasionante la verdad que trabajar sobre todo en la ciudad donde es uno y donde las cosas son más tangibles pues desde luego es una es una experiencia desde luego muy enriquecedora es un trabajo más intenso es el día a día la agenda es una a las ocho de la mañana cuando me incorporo y cuando veo luego por la tarde cómo ha sido el día pues se ha modificado pues al menos la mitad surgen cosas que hay que acometer porque la la gestión municipal es así pero también tiene su parte muy gratificante sobre todo por ese contacto ese contacto diario con los problemas es el problema más cotidiano que se mide un concejal de hacienda de un municipio de las características de la capital de Tenerife pues yo diría que depende de la época del año depende de la época del año ahora por ejemplo entramos en un periodo que hay presupuesto aprobado las áreas los servicios empiezan a funcionar y bueno en principio tienen crédito como para poder ir acometiendo bueno por las funciones que tienen encomendadas hacia el primer semestre del año cuando llegamos al verano pues ya empieza a haber áreas pues que han tenido bueno o tienen necesidades que cubrir tenemos que empezar a determinar de qué manera cubrir esas necesidades y empiezan a pedir oxígeno y empiezan a pedir oxígeno y tenemos que ir pues con la con la UCI de Hacienda o buscar las soluciones que puedan ser bueno en cada caso pues necesarias acometer y de inmediato pues casi nos metemos ya con la elaboración del presupuesto eso con respecto a lo que son los problemas quizás más directos para el vecino cuando nos toca a nosotros buscar los recursos que otros compañeros tienen que ejecutar pero detrás de todo eso hay un trabajo pues que va que hacen los compañeros de la recaudación que hacen los que están fiscalizando el gasto para que sea de acuerdo a la norma hay todo un trabajo que se hace desde Hacienda de negociación con otras administraciones de cara a conseguir más recursos bueno es la verdad que un trabajo importante y siempre buscando somos en ese sentido un área de apoyo de buscar o de propiciar que nuestros compañeros que están más metidos en funciones directas de intervención pues ya sea desde el área social o de la infraestructura pues cuenten con los recursos que necesitan se levantan pequeños medianos empresarios o grandes empresarios en el despacho pidiendo prórrogas pidiendo no un trato distinto que sí pero me refiero pidiendo agua por señas también bueno eso afortunadamente con lo que ha pasado desde 2007 para acá la gente intenta oye puedo pagarte si consigo que me pagues esto me imagino que ahí habrá mucho grado de presión también siempre tenemos tenemos casos por un lado se ha minimizado mucho porque era un problema era un problema los periodos de pago se llegó a estar casi a un año que tardaba el ayuntamiento en pagar ahora estamos por debajo de 60 y el objetivo este año es estar en el entorno de los 40 días algo que está incluso por debajo de lo que es la media comercial de pagos a 60 a 90 días estamos haciendo un esfuerzo importante y esa casuística se ha reducido siempre hay algún problema cuando son cuestiones que bueno que aparece cualquier tipo de problema en la contratación o se pasa de una anualidad a otra y entra la factura en fin ya son cuestiones técnicas que buscamos la forma de resolverlo pero afortunadamente ese tema está bastante encausado y por otra parte lo que son deudas tributarias también tenemos mecanismos muy flexibles para fraccionar en la medida de todas las posibilidades que nos da la ley pues en la medida que pueda haber esos casos de necesidad de hacer aplazamientos eso en cuanto a la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva es más difícil porque ya son cuestiones muy regladas muy tasadas legalmente y ahí tenemos menos capacidad de intervenir una vez que se hacen bueno menos no ninguna capacidad de intervenir una vez que se hacen los embargos pero bueno siempre en ese sentido además nuestros funcionarios están muy eleccionados para en ese sentido facilitar siempre al contribuyente buscar las fórmulas que contribuyan a que sus obligaciones las hagan pero que las hagan de la forma que sea más fácil para ellos José Martínez ¿cuánto tiempo lleva en política? en política como tal pues estaríamos hablando de nueve años ¿qué le está pasando a Coalición Canaria que hay una exposición hombre ha habido los resultados los que los resultados electorales han sido los que son ha habido una merma de votos en las autonómicas se ha acentuado en las generales ¿qué está pasando? que estamos viendo que en Coalición Canaria sale Tomás Padrón líder por naturaleza de agrupación de reña independiente y dice que puede desaparecer que hay muchos falsos nacionalistas que se está reconociendo que se ha perdido el enganche con la sociedad bueno la situación tiene muchas muchas razones muchas causas para estar en el punto en que estamos lo cierto es que estamos en un momento de cambio de cambio del paradigma es decir ahora mismo hay cinco partidos en Canarias con opciones a tener de presentación parlamentaria importante nosotros hemos iniciado un proceso de reflexión interno que bueno que está abarcando desde las bases de los comités locales hasta el nivel máximo de nuestra organización política y en ese sentido se está haciendo una autocrítica muy importante buscando bueno en fin de qué manera podemos cambiar esa tendencia porque el discurso nacionalista sigue siendo igual de válido Canarias sigue estando en el sitio que está seguimos siendo un territorio fragmentado a más de mil kilómetros de distancia de lo que es el territorio europeo con una realidad económica totalmente distinta con unas necesidades de regular cuestiones como el transporte como nuestra agricultura etcétera totalmente diferentes a lo que puede ser el territorio continental la necesidad de una fuerza nacionalista es tan vigente como antes lo que tenemos que buscar la forma es de cómo ese mensaje poderlo hacer llegar de una forma que ilusione a nuestro electorado y además si lo vemos con respecto a estos dos partidos que han surgido realmente están vendiendo un mensaje en algún caso del siglo XIX pues bueno toda la izquierda que pueda estar vinculada en el entorno de Podemos lo que pasa que lo han vendido dentro de un paquete de modernidad y en el caso de Ciudadanos es también una formación política que tiene un programa político y los dos son muy legítimos y totalmente respetables de derecha claro pero que lo han vendido también dentro de un paquete pues eso de modernidad y ha calado ese mensaje nosotros creo que seguimos teniendo el mensaje y seguimos teniendo un planteamiento para Canarias que a mi juicio sigue siendo el idóneo lo que tenemos que ver es de qué manera también hacerlo llegar cómo mejorar la comunicación hacia nuestro electorado cómo hacerlo llegar ¿qué actitudes han fallado entonces? si el discurso es válido si la necesidad de tener voz nacionalista en las distintas administraciones especialmente en lo que se refiere a cierto influjo necesario para esta comunidad en el gobierno central ¿en qué se ha fallado? pues en ese proceso de reflexión estamos desde luego hemos fallado en algo o en muchas cosas tenemos que hacer esa reflexión interna cada más el presidente ha pedido un presidente de gobierno autónomo joven que podría suponer ante la sociedad canaria para el electorado de inquinación nacionalista que han perdido por el camino un segmento un porcentaje alto importante un rostro de hecho ha ganado las elecciones autonómicas lo que sí está claro es que cada cierto tiempo tenemos que hacer reflexiones buscar fórmulas de llegar mejor a lo mejor no tiene que ver con personas tiene que ver también con mensajes con formas de hacer las cosas siempre hablamos de recuperar la calle pero a lo mejor recuperar la calle no es como hace 20 años ahora hay otras formas de recuperar la calle que tienen que ver pues con redes sociales con presencia de otra manera en otros entornos igual los interlocutores han cambiado a la hora de pues contactar con movimientos vecinales movimientos de la sociedad civil y ahí a lo mejor estamos fallando el mensaje a lo mejor hay que renovarlo estrategias de comunicación diferentes yo creo que tenemos que revisarlo todo y en ese y lo positivo y la verdad que hoy mismo tendremos una asamblea en Santa Cruz hemos tenido ya en fin hemos participado en el consejo político insular y la verdad que es un proceso que se ha iniciado en el partido y que además creo que se inicia con con voluntad de bueno pues de que todo esto sea realmente una realidad esto tiene que ver algo con con la sustitución de Polino Rivero por la figura de Fernando Clavijo o era algo que ya no se podía parar en función del deterioro pues yo creo que son dos procesos totalmente distintos elegir el candidato al final los candidatos son bueno son la cúspide de un proceso donde detrás hay un partido hay una organización hay un mensaje y todo eso es lo que tenemos que aunar de cara a poder llegar a poder como decía hoy además nuestro secretario general recuperar la ilusión porque mirando para Cataluña evidentemente los estatutos de coalición cadena son los que son pero viendo estos procesos y estas tentaciones de independentistas ya más que soberanistas o como las quieren llamar hay que hacer alguna reflexión de haber se traspasó esto no tiene que ver evidentemente con la pérdida de votos pero en algún momento tiene la sensación de que se ha jugado un poco con la responsabilidad respecto a la pertenencia de Canarias dentro del Estado español yo creo que nuestra organización política nunca lo ha cuestionado otra cuestión es que coalición canarias pide mayores cuotas de autogobierno y eso es algo que no escondemos nosotros pensamos que la gestión por ejemplo de costas de nuestros puertos y aeropuertos sería mejor si fuera gestionada desde Canarias las decisiones que afectan a los grandes asuntos de Canarias se tomen desde Canarias pero eso no significa un planteamiento de ruptura lo que sí está claro es que en los próximos años o ya en los próximos tiempos una de las cuestiones que va a estar en la agenda política en el conjunto del Estado va a ser el cambio de modelo de relación de los distintos territorios y ahí sería perderíamos una gran oportunidad si no conseguimos que Canarias tenga una voz importante y que tengamos en ese sentido participación a la hora de definir ese nuevo modelo de relación del Estado porque luego si hay alguna comunidad autónoma que requiere de un dato diferenciado creemos que es Canarias una última cuestión de la administración decía regional director general de puertos al ayuntamiento de Santa Cruz área más que sensible e importante Hacienda donde tiene fijada su trayectoria de cara al futuro ahora está aquí sí sí pero ¿qué le gustaría hacer? ni se me pasa por la cabeza tengo la responsabilidad uno tiene aspiración y son legítimas sí sí por supuesto pero ahora mismo cumplir con lo que tengo que no es poco la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos el Ayuntamiento de Santa Cruz desde luego colma todas mis aspiraciones Juan José Martínez Consejero Consejal de Hacienda de Recursos Humanos y Patrimonio de manera temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes gracias a ustedes por la atención prestada aquí en la tumba abierta el primero del 2016 nuestro primer programa este espacio en Canal 4 Tenerife hasta una próxima oportunidad saludos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes